Y eres tú mi amor primero, eres tú como yo soñé Has llenado de mil emociones, mi alma y mi ser Y eres tú lo que más quiero, soy feliz porque te encontré Quiero amarte sin condiciones, colmarte con mi amor No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro Y ahora sé que es ella, todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo ya no está, se fue Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la dolé Y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de ser Y dígale también, que solo junto a ella puedo respirar Por cuánto tiempo más debemos pretender Que entre tú y yo no está latiendo esta ilusión Si cuando roza nuestra piel, lo sabes bien, nos tiembla el corazón Por cuánto tiempo más tendremos que ocultar Que la mirada nos traiciona la pasión ¿Cómo podremos escapar de esta verdad que nula ha narrado? Por cuánto tiempo el guardián he sido yo De tus secretos y tus lágrimas por él Será el destino el que fue tu amigo que Hoy es esclavo de tu amor Por cuánto tiempo... Tengo que mirar de nuevo hacia otro lado Para no dejar en manos del dolor Mi corazón herido Tengo que olvidar el miedo a este vacío Para no morir de frío Cuando ya no estés conmigo Sabes que siempre se lleve para ti Pero el mundo da vueltas Si el destino trae Para siempre En mí No sabré cómo escaparme De las ganas de encontrarte Para siempre Si No podría acostumbrarme A vivir solo un instante Siempre agradar de ti No quisiera que lo nuestro terminara Despertar en la mañana Saber Y saber Que nos hemos perdido Tú sabes que siempre se lleve para ti Pero el mundo da vueltas Si el destino trae Para siempre Para siempre En mí No sabré cómo escaparme De las ganas de encontrarte Para siempre Sí No podría acostumbrarme A vivir solo un instante El tiempo intenta separarnos El viento nos sigue volviendo Y nada puede más Si estar así Por siempre De las ganas de encontrarte Un instante De las ganas de encontrarte No podía costumbrarme